México lindo y querido, si muero lejos de ti Voz de la luna ramía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me lleven a ti Que digan que estoy dormido Y que me lleven a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Ay México! Nunca te olvidaré Porque te llevo en el alma, en donde quieras usted Mi México, de mis amores Que, que, que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubre esa tierra Que es una de hombres cabalés Voz de la luna ramía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me lleven a ti Y que me lleven a ti Que digan que estoy dormido Y que me lleven a ti México lindo y querido, si muero lejos De ti ¡Sí señor!